¡Eso! Y para todo el Perú ¡Aguan vela! ¡Aguan vela! Quiero, quiero olvidarme de este amor Que me engaña, que su pena me atormenta Que me engaña, que su pena me atormenta Feliz, milagros, marcha, Raquel, titanesa Quise ahorrar de mi alma los momentos compartidos Arrancarte mil recuerdos los instantes que vivimos Más no puedo arrancarte de mi vida Y no puedo olvidarte más de quiero Más no puedo arrancarte de mi vida Y no puedo olvidarte más de quiero Y para ti es grande ¡Aguan vela! Música Quiero, quiero olvidarme de este amor Quiero, quiero olvidarme de este amor Que me engaña, que su pena me atormenta Que me engaña, que su pena me atormenta Música Quisiera ahorrar de mi alma los momentos compartidos Arrancarte mil recuerdos los instantes que vivimos Más no puedo arrancarte de mi vida Y no puedo olvidarte más de mi vida Más no puedo arrancarte de mi vida Y no puedo olvidarte más de quiero Música Música Fuiste mi alma, mi cariño contentido Mala suerte, nunca fui correspondida Mala suerte, nunca fui correspondida